Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. En otro tema, la directora del Instituto de Formación Docente consideró el inicio de cursos 2018 y habló sobre proyectos de reformas en torno al edificio, como ser la construcción de un estacionamiento para motos. Tenemos una población bastante numerosa, los grupos son muy numerosos, nosotros incluso estamos ya gestionando con el consejo para abrir grupos, es decir, que en algunas asignaturas donde hay demasiados estudiantes que incluso no caben en el salón, los salones son reducidos, el tamaño de un salón es como máximo para 30 estudiantes y tenemos a 45 y más. Entonces, algunas asignaturas tienen que trabajar en el salón de actos, lo cual no es muy cómodo para el estudiante porque tiene que escribir y no hay mesitas, porque es un salón de conferencias, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, estamos dialogando y solicitando y gestionando frente al Consejo de Formación en Educación para poder desdoblar y ofrecer horas para que los estudiantes puedan ir a leer o a matemáticas en otros salones, en otros salarios. ¿Se hicieron obras en la institución aquí con, bueno, con la rampa, como podemos ver, que no hay frente a la de... Así es, se hizo la rampa para facilitar el acceso a la institución y también el baño para personas con capacidades diferentes y que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, el instituto es una institución que está acorde a las necesidades y para atender y recibir a todas las personas. También estamos gestionando y ya ha sido aprobado y en breves días van a comenzar la construcción de un estacionamiento para motos y autos en la vereda del instituto porque, como se ha visto ahora con toda la remodelación y los accesos a la ciudad que está muy hermoso, muy bello, pero el tránsito por aquí, por esta calle de Terminación La Valleja es muy grande y la cantidad de motos reduce en el espacio de la calle lo cual la torna más peligrosa porque en la vereda enfrente tenemos estacionamiento para autos pero luego están las motos y las motos ocupan mucho lugar y tampoco tenemos estacionamiento para autos y como ya hubo varios accidentes, incluso con fallecimiento de una joven que al doblar venía por la calle Rivera y tomó la Terminación La Valleja y bueno, es un fatal accidente y eso no queremos que ocurra más porque además tenemos a la Escuela 56, tenemos al Liceo 2 es un lugar donde transitan muchos estudiantes.